Todo está organizando para el 8 de febrero, ahora 5 de la tarde, el Corso Infantil. Es el quinto año y está declarado de interés municipal. Bien, y ya, por ejemplo, hay muchas personas, muchos inscritos para el Corso. Ahora que hicimos la propaganda con la pizarra y un solo pasacalle, tenemos 150 inscritos. Es gratuito y el año pasado hemos tenido 700 chicos. Entre 150 que usted dice inscriptos, ¿son agrupaciones o son individuales? Todos son trajes individuales, pero como recién estamos haciendo la propaganda, generalmente sí tenemos agrupaciones. Hay una de Camposanto que dijo que nos iba a acompañar, que está organizando el señor Coco Nuñez, con Ramón Corregidor, que es una comparsa. Y bueno, y ahora también tuve la confirmación de que lo va a animar el señor Don Carrizo, Don Pancho Carrizo, que colabora con la biblioteca. Dígame, señorita, y ustedes tienen, o la gente, ¿tiene tiempo, por ejemplo, para inscribirse, para participar o no? Sí, por supuesto, ya estamos inscribiendo. La biblioteca no se tomó vacaciones, estamos los dos turnos, a la mañana y a la tarde. Y por el FEI, que la dirección es Vipo Camposanto, o por teléfono 490-3302, o si no, se acercan a la biblioteca y ahí estamos nosotros. También tenemos los trajes que nos quedaron porque el año pasado prestamos y algunos no nos devolvieron. Estamos haciendo caretones para prestar una batucada. Y bueno, pedimos colaboración de golosina. Tenemos los regalitos, regalito no es una cosa grande, sino que los chicos pasan por la calle, llegan por la 9 de julio, ingresan a la biblioteca y la biblioteca les ofrece un pequeño regalo por la participación en el curso. Y bueno, para allornar o juntar lo que tenemos, queremos golosina, si nos pueden colaborar con golosina, lo que sea, será bien recibido. Bien. ¿Algo más que quiera agregar, señorita? No, y después que terminemos esto ya estamos pensando en la Pascua. Vamos a hacer, como siempre, que los chicos vengan y hagan su propio huevo de Pascua. La biblioteca le proporciona todo, desde huevo, los moldes, ellos vienen, arman y se llevan su propio huevo de Pascua. Bien.